Estamos platicando con un especialista en salud pública, en salud mental, bueno, en salud pública y en salud mental, que por cierto es original de San Silo de Acosta, donde mandamos un gran saludo, y además de ser la responsable del CAPA, Centro de Atención Primaria contra las Adicciones, si me lo sé, y es que estuvimos ahí hace muchísimo tiempo viendo cómo construían estos lugares, en los tiempos de Calderón, ¿se acuerda que había un chino, no?, que le quitaron un montón de dinero, bueno, pues con ese dinero hicieron los CAPAs, creo que hay 200 o 300 en el país, ya le preguntaremos a la psicóloga Yasmín Camacho González, que además de ser directora del CAPA, es actualmente responsable de los trabajos en materia de salud mental de la Jurisdicción Sanitaria Nº 4. Licenciada, muy buenos días, gracias por venir. Muchísimas gracias, buen día. Sí, estamos hablando de, bueno, pues que hay muchas herramientas, que hay muchas situaciones, por ejemplo en redes sociales, que impiden a muchos medios de comunicación hablar del suicidio, eso es bueno, Facebook es muy delicado en ese sentido, o sea, los temas de suicidio bloquea las notas, incluso castiga a los creadores de contenido cuando se habla efectivamente de suicidio, pero creo que es un tema que se debe de hablar y se debe de tratar, es muy importante, ¿no?, no se puede ocultar y a veces se oculta. Yo creo que visibilizar el problema es parte de la solución, solamente tendríamos que tener las estrategias y las habilidades para manejar, yo felicito a tu programa, yo vi la nota y me parecía que no se violaba ninguna situación, sin embargo es muy importante visibilizar el problema, esa es parte de la solución, porque es darnos cuenta que hay una situación y que tenemos que hacer algo, tenemos que, no nada más preocuparnos, sino que ocuparnos, y que este es un trabajo que nos compete a todos, sociedad, gobierno, instituciones, población, medios de comunicación, y que todos podemos hacer algo, hay que recordar que los suicidios son totalmente prevenibles, el 100% de los suicidios son prevenibles, entonces podemos hacer algo. Prevenibles, pero pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, y a cualquier persona, y pues para estar adivinando no está fácil. Esta parte es muy importante, por eso hay que hacer conciencia desde casa, siempre la prevención, siempre la atención va desde casa, si en algún momento alguien está pasando alguna situación, algún familiar, alguien cercano a nosotros, tenemos que buscar ayuda, buscar una ayuda profesional es lo que marca la diferencia, el suicidio no es como hoy me despierto y decido quitarme la vida, es todo un proceso que lleva la persona, entonces entre las situaciones que empiecen a identificar, hay que buscar la atención, y una atención especializada, para poder tener una buena orientación y un tratamiento adecuado. O sea que es una cuestión, vaya, de nosotros en primera instancia, nadie va a hacer nada por nosotros si nosotros no damos un primer paso. Exacto, es esa parte, el identificar que tenemos un problema, que necesitamos ayuda, y que al final de cuentas, todas las personas que están pasando por una ideación, un pensamiento, o un intento de suicidio, no es que no quieran vivir, estén en una parte, en una ambivalencia, ya no quieren sufrir, entonces esa parte de orientarlos, y buscarles que tengan una calidad de vida. Sí, por supuesto. A ver, la cuestión, no venimos a hablar de números, pero bueno, pues siempre son importantes para mantener una referencia. El año pasado, de acuerdo a datos ya oficiales, hubo en la zona media, que son, ustedes manejan 13 municipios, 13 municipios, hubo 29 suicidios, 17 de ellos en la zona rural, ya hablaremos luego de las características de una o de otra, y hasta septiembre de este año, tiene registrada la jurisdicción 13. 13, a nivel de estado tenemos 187, y 13 son de la zona media, la población de mayor riesgo, igual que el año pasado, la característica se sigue marcando, es de 20 a 29 años, donde más se presentan. 20 a 29 años. Los suicidios consumados, se presentan más en hombres, el año pasado, el 86% de nuestra zona, fueron en hombres, y los intentos son más en mujeres, tenemos más intentos. Bueno, 15 suicidios hasta septiembre, pero octubre y noviembre ha sido un mes complicado. El asunto es que luego, el manejo de la información linceada es, ayer por ejemplo, y bueno, hay que decirlo, mandan por ejemplo, un boletín de prensa con la foto del suicida en la ambulancia, yo digo. Es una cuestión que violenta sus derechos. Bueno, violenta los derechos, pero aparte dice uno, ¿dónde queda la sensibilidad? De nosotros como ciudadanos, o sea, como parte de una sociedad. Deja tú, que efectivamente pueden ser castigados y lo que sea, pero entonces, esa es una muestra de cómo nos acercamos al problema. Es decir, más bien no nos acercamos a ese problema, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo lo atendemos? ¿Cómo no entendemos que esa persona es un ser humano, tiene una familia, hay situaciones, hay emociones que están ahí marcadas, y que el manejo que demos, y la atención que demos a este intento, marca la diferencia. La Reunición Mundial de la Salud nos marca, nos indica que una persona que ha tenido un intento de suicida, suicida, pero por lo menos tendría que estar cinco años en seguimiento. Obviamente las citas se van espaciando y toda esta parte, pero es muy importante darle un seguimiento, porque la mayoría de los suicidios consumados tuvieron intentos previos. Entonces esto es muy, muy importante el cómo se maneja la situación, en verdad. Yo creo que es importante sensibilizarnos como sociedad, identificar, como decíamos, visibilizar el problema, pero sobre todo sensibilizar, sensibilizar que es una situación de salud mental, que es un problema, es una situación que estamos pasando, es todavía una secuela de la cuestión del COVID, por eso que se han incrementado tanto las cuestiones de salud mental, pero que tenemos que hacer algo, no solamente preocuparnos, siempre le digo la diferencia, es ocuparnos. Así es. En el ámbito privado, bueno, pues hay muchos psicólogos, usted puede acudir precisamente a ellos y la, bueno, la entrevista con esta especialista es preguntarle qué hace la jurisdicción a través, bueno, no sé si del CAPA, que tiene algo mucho que ver las adicciones con los suicidios, obviamente tú tienes una nueva responsabilidad también en la jurisdicción. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Dónde se impacta? ¿Con base a qué se impacta en estos sitios, Lincia? Ok, primero que nada, agradezco nuevamente la invitación, este año hemos hecho muchísimo trabajo en cuestión de prevención del suicidio, en el mes de septiembre, octubre, se estuvieron capacitando a los 13 municipios que corresponden a nosotros en cuestión de, en un curso en prevención del suicidio y atención, se trabajó con ellos la identificación, el manejo y la cuestión de la prevención, y es muy importante, se invitaron a personales, está municipal, IBS, de seguridad pública, como todos los que pueden ser los primeros respondientes a esa persona se capacitaron, y entonces todos los municipios están capacitados o tienen personal capacitado, también cada municipio, la jurisdicción sanitaria, el nivel de estado maneja el CIPIS, que es el Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Suicidio, entonces se tienen que estar haciendo acciones en los municipios y específicamente ya las acciones de CAPO, ya de personal de la Secretaría de Salud de la jurisdicción sanitaria, nosotros aplicamos un tamizaje que hemos aplicado toda la vida de CAPO y este tamizaje evalúa siete áreas de riesgo, nosotros tenemos tres años específicamente donde el 70, 80 por ciento de los chicos que aplicamos el tamizaje salen con una situación alta de salud mental, entonces nosotros ofertamos los talleres en base a la necesidad de cada escuela, se hace un diagnóstico y estamos trabajando situaciones de escuela, yo que es un programa que maneja la Secretaría de Salud del Estado de Prevención del Suicidio, se capacita a maestros, alumnos en hacer, en qué podemos hacer lo que decíamos, a lo mejor yo identifico una situación, entonces qué tengo que hacer, buscar ayuda, buscamos hacer como un eslabón, como una escalera de que si en una escuela se identifica una situación, el chico que por lo general el amigo es quien lo identifica, acuda con el maestro y el maestro sepa dónde acudir y no romper esta cadena de apoyo. Y pero esto se ha tenido impacto en cuanto, porque bueno, pues son un montón de escuelas. Hemos trabajado varias zonas, varios municipios, nosotros tenemos un impacto de atención en este año en talleres preventivos de 22, 22 talleres en cuestión de salud mental y prevención del suicidio. En todos los municipios, la semana pasada estuvimos trabajando en una zona de alto riesgo para nosotros, que es Tanlacud, Santa Catarina. Entonces es una situación en verdad donde te das cuenta de que la cuestión de la salud mental hay que desmitificar, hay que quitar todos esos mitos que hay alrededor de la atención y de las intervenciones. Y es un trabajo en conjunto, un trabajo que se tiene que estar trabajando y se han hecho intervenciones en los 13 municipios que nos corresponden. Ahora bien, nos podemos poner exigentes y decir, pues sí, pero se siguen suicidando. El problema de la prevención es que no se ve, es decir, pero cuántos suicidios he prevenido? Lamentablemente no sé, creo que no se puede contar, eso no se puede contabilizar. Pues no podríamos contabilizarlo, pero por cada suicidio consumado se cree que hay 20 intentos previos. O las estadísticas marcan que hubo 20 intentos. Entonces, obviamente, si ahorita decimos que tenemos 187, si lo multiplicamos por 20, cuántos intentos hemos tenido en este año? Verdad? Y si se han hecho acciones, yo creo que también algo fundamental es hacer hincapié que el CAPA tiene un año, o sea, todo lo que va este año donde únicamente ya no vemos solamente cuestiones de adicciones. Somos un centro que ve cuestiones de salud mental. El personal está capacitado. Acapa ya, digamos, nada más que le quedó el hombre, por así decirlo. Está en una reconversión a nivel nacional. Entonces vemos toda la cuestión de prevención de suicidio, manejo, atención en crisis, ansiedad, depresión, que son cuestiones que van muy de la mano de las cuestiones de los suicidios. Es multifactorial la situación del suicidio, pues la depresión, la ansiedad están muy enlazados. Trabajamos todos este tipo de cuestiones. Entonces trabajamos mucho en sensibilizar, identificación, identificar tempranamente los síntomas. También se capacitaban a médicos de las unidades de primer nivel para poder trabajar. Agradecemos el apoyo que siempre hemos contado con el hospital en su momento, con el doctor Amador y ahora con el doctor Ramsés para la canalización y valoración de los pacientes que se encuentran en una situación de intento o compensamiento, planeación de suicida. Sí, como por ejemplo el caso de ayer, de este jovencito, otra vez el puente de fierro, que la verdad es que dicen, pues tápenlo, pero hay que ser honestos. O sea, lamentablemente quien tiene una idea suicida, pues puede ser cualquier lugar y demás. Digo, no vamos a entrar en detalles de cómo pueden hacerlo. Eso, eso es una de las situaciones que tenemos que cuidar como medios de comunicación. Pero qué pasa ahí? Hay seguimiento de ellos, de este joven? Qué está pasando? Es decir, hay una compenetración ahí institucional de ustedes? Eso es lo que se parte del curso de capacitación que se manejó con los sistemas municipales DIF, con las cuestiones de seguridad pública de los municipios, el dar un seguimiento, el que esos pacientes tienen que ser valorados por psiquiatría, tienen que estar en atención psicológica, ya sea en el CAPA o en el sistema municipal DIF. Entonces también vemos la situación si el paciente, por ejemplo, este caso, pues hay que valorarlo de inmediato. Se pueden ir a elevar a don Newman de inmediato, sin referencia ni nada, porque eso es lo que dificulta. Pueden llegar directamente a la clínica psiquiátrica y ahí hace el psiquiatra la valoración y vemos cuál es el seguimiento. Pero si se tiene que dar un seguimiento. Yo insisto en esta comunicación que hizo ayer, híjole, pues las autoridades, porque mira, mandan una foto y hasta la persona estaba como sonriente. No, la vamos a poner, pero luego al hablar con los paramédicos dicen, no, es que este joven quizás hasta quede sin caminar, por ejemplo, por el golpe. Entonces, si eso no, la gente dice, ah, lo tilda como loco, o lo etiquetan. Yo digo, la misma sociedad lo está matando en ese sentido, si esa parte no entendemos, vea que como es, empezamos a dar etiquetas, como dices, a marcar la situación. Entonces ahí es otra situación que tenemos que trabajar. Como se vea en verdad, podemos hacer muchísimo. Todos desde donde estamos ubicados, podemos hacer muchas acciones. A veces el no opinar en lo que no sabemos, en lo que no conocemos, en lo que también es de gran ayuda. Por eso me hice miso ayer. Híjole, sigo como indignado porque si se nota un poco. A ver, pero sigue siendo la familia. O sea, ustedes impactan en instituciones educativas, porque pues así. Sí. Pero la familia sigue siendo. Si el paciente, si hablan acá, si nos mandan un mensajito en la página de nosotros, nosotros agandamos la cita. Cuando es una cuestión de suicidio, es una prioridad. Son citas inmediatas, las valoraciones. Y nosotros hacemos mucho hincapié en esa parte, que si identificamos la situación en la familia, la familia acuda a la atención, que la familia busque la ayuda, porque muchas veces minimizamos desde casa. Queremos cerrar los ojos, dejamos de ver el problema y queremos que si nos volteamos, se va a acabar el problema y no se va a acabar. Por eso digo, es tan importante visibilizar el problema. Esconder las cifras sería engañarnos a nosotros mismos. Es una cuestión emergente. Trabajar en la prevención del suicidio es algo. Es una necesidad. Por eso es tan importante. Y era una prioridad del jefe de jurisdicción que se capacitará a todos los municipios, porque pues como bien dices, en el CAPA somos cuatro personas. Obviamente no podríamos abarcar los 13 municipios, pero si cada municipio tiene personal capacitado, de ahí se va bajando la información. Y eso es lo que buscamos hacer una red de apoyo y hacer intervenciones y acciones específicas y que puedan marcar la diferencia. Así es. Y vuelvo a lo mismo. Creo que están haciendo un trabajo importante, pero el trabajo que deben de hacer las familias, pues sí, a ustedes se impactan, pero creo que cualquier papá o mamá tendría en teoría que saber cómo está reaccionando su hijo. Tendríamos que aprender a identificar. Nosotros los invito mucho a que sigan la página del CAPA. Estamos subiendo mucha información sobre factores de prevención y esto es muy importante. Por ejemplo, la comunicación, el identificar las emociones, el enseñar a nuestros hijos que pueden expresar cómo se sienten, el validar sus emociones. Es una cuestión muy importante porque enseñamos a los niños a minimizar. Ay, tu problema no importa y no importa que se te pierda la lonchera. Mi problema es más grande. O sea, no, los problemas no se miden. Cada quien los identifica y los siente. Por eso es tan importante manejar esta situación y validar las emociones. Cuando hay una cuestión de suicidio, es muy importante que la situación que esté detonando, lo que la persona lo intente, no podemos minimizarlo porque en ese momento para él es significativo, para él es una crisis y hay que validar la situación. Qué interesante eso. Ya nos lo había planteado aquí un también un especialista este asunto de quiero un celular. ¿Para qué lo quieres? ¿Pero por qué? Pero está muy caro. ¿Pero qué vas a hacer con ese celular? No te lo mereces. Eres bien burro en la escuela. Pero el valor que para esa persona pudiera tener eso, no, como dices tú, no lo estamos. No lo estamos dando la importancia. Importancia. A lo mejor si no está entre las posibilidades, pues en enseñar a negociar. sí, sí. A nuestros niños a manejar la frustración es indispensable. La mayoría de los niños de los adolescentes en este momento no pueden manejar la frustración o tienen dificultades para manejar la frustración y entonces tienden a irse a los extremos. Entonces hay que enseñarlos mucho esa parte, a regular las emociones, a entender que no es malo que yo esté enojado, que no es malo que yo esté triste, que es válido. Lo que no se vale es que estoy enojado, empiece a patear o a golpear o insultar, que si estoy triste no puedo lastimarme. Entonces esa parte identifica. Por ejemplo, tenemos muchos chicos que tienen conductas autoinfligidas, que se empiezan a cortar, a lastimar y el papá estás loco, que te pasa. Entonces si desde casa no encuentras ese refugio, ese apoyo, no lo vas a encontrar. O sea, es muy difícil que puedas brincar a la otra barrera. Entonces nosotros invitamos mucho a los papás que se identifiquen alguna situación o si tú la estás viviendo, pidas ayuda y podamos seguir haciendo el eslabón de apoyo todos. Sí, ¿qué hacemos? Pues igual unas nalgadas y vete a tu cuarto, ¿no? ¿Qué es lo peor? Igual que podríamos hacer, ¿no? Sí, porque no le damos la oportunidad de hablar la situación, de manejarlo, de expresarse. Oye, ¿y todas las familias que se atraviesan por eso? Porque el día después es el día que dice hubiera hecho esto, hubiera hecho esto otro. Ah, pues sí, verdad lo decía. También ustedes apoyan a estas familias. Y eso es indispensable. El trabajo post suicidio es indispensable hacerlo porque ¿qué pasa? Se viene una situación, a veces hay otros intentos en la misma familia, la culpa. Yo creo que las familias que han pasado esta situación, yo quiero darles este mensaje. En verdad, al final de cuentas, el suicidio termina siendo una decisión personal. Sí, sí pudimos haber hecho muchas cosas como decía, pero en este momento es importante trabajar con los que están. Entonces, la familia tiene que buscar apoyo en el CAP, pueden recibir atención la familia, los amigos, los cercanos y pues atendernos, trabajar en lo que ahora podemos hacer. Correcto. Pero lo que dices tú es una decisión individual. O sea, porque mucha gente se culpa, termina culpándose, ¿no? Sí, y la culpa solamente nos paraliza, entonces no nos permite seguir haciendo acciones. ¿Y qué pasa? A lo mejor se quitó la vida mi esposo, mi hijo, pero hay alguien más que está al lado de mí, entonces tengo que ocuparme de mí y de quien sigue aquí, ¿verdad? Por supuesto. Oye, ¿haces una diferencia en las estadísticas en zona urbana y zona rural? Es una atención, imagino, diferente también. la atención se brinda de acuerdo a las características individuales de cada persona, las características que se estén manejando y pues ahí es parte del éxito de los tratamientos, identificar y dar un tratamiento individualizado. Así es. Se me venía a la mente que ayer, bueno, no, en un caso se comentaba, es que se tiró porque lo dejó la novia. Volvemos a lo mismo, a minimizar ciertas preocupaciones, ciertos sentimientos, ciertas emociones, ¿no? Pero, ¿cómo se va? ¿Cómo va a pasar esto? hay bastantes, o no sé, ni le convenía, o no sé, pero no importa, o sea, no hay, en verdad es importante no minimizar las emociones, las situaciones, lo que para alguien puede ser insignificante, para alguien puede ser estar en su escala de prioridades y es válido. Por supuesto. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Hay algún teléfono o redes sociales? En las redes sociales tenemos una página que es Capa. Capa. Ajá. Así como está Capa. Capa Río Verde. Capa Río Verde. Y también tenemos un Facebook, Capa Río Verde. Muy bien. Y el teléfono del Capa es 487-87-165-80. Estamos de lunes a viernes de 8 a 3.30. Trabajamos toda la población, aunque dependemos de la Secretaría de Salud de la Judición Sanitaria número 4, atendemos a toda la población con IMSS o con ISTE. No importa que nos lleven referencias, unidades de salud, atendemos directamente. Y el servicio es totalmente gratuito. El personal del Capa está especializado en, en este caso, en prevención del suicidio, por la Unión Mundial de la Salud. Entonces, es muy importante el trabajo en conjunto. Muy bien. Ahorita va a aparecer en pantalla. Este es el teléfono. Facebook del Capa. Y el teléfono es el 487-87-165-80. A ver, va a decir, ah, pero entonces, ¿qué va a pasar en las madrugadas? ¿O qué va a pasar en los fines de semana? Pues hay, obviamente, pues son pocos los profesionistas. Y dos, se pone a disposición, si usted está escuchando esta entrevista y tiene alguna curiosidad, dice, es que mi hijo, es que yo, es que ya no, pues yo escuchaba música, ya no me gusta. Y son pequeños síntomas que a veces vamos minimizando. Ya no duermo bien, lo que antes me gustaba, ya no lo disfruto, ya no pienso en el futuro de manera positiva, ya me da miedo pensar en el mañana, entonces todo ese tipo de situaciones. Sí, por supuesto. Entonces, este teléfono, anótelo, téngelo ahí como, bueno, si es que guarda usted los de emergencia, pues este es su número de emergencia, de cierta manera. Sí, y los sistemas municipales DIF, nuevamente repito, están capacitados. Están capacitados, así es la otra, son las redes de apoyo. Aquí en Río Verde, por ejemplo, también está capacitado Promupa, el sistema municipal DIF, personal de algunas escuelas, invitó al curso que realizó específicamente la jurisdicción sanitaria. Sí. Entonces, somos una red de apoyo donde todos podemos intervenir. Muy bien. Era importante, no solamente hablar del suicidio desde el ámbito privado, que bueno, pues los privados están ahí esperando que llegue alguien, sino también de ustedes como públicos que salen, entonces no se esperan a que llegue alguien, sino salen a crear estas redes de apoyo. No va a haber red de apoyo que pueda ayudar a las personas que quieren suicidarse si la familia no los identifica. Y a veces uno ve unos estados en WhatsApp y dice uno, esta persona necesita ayuda. Sí. Y son señales de alarma, como tú decías al principio, es que nunca dijo nada. Y cuando empiezas a hacer como la autopsia, ves que sí hubo muchas señales. Los suicidios siempre dan señales, siempre dan señales. Entonces es importante aprender a identificarlo. Parte de eso es visibilizar el problema, de saber de qué hay señales, cuáles son las alertas que están trabajando. Ahorita, por ejemplo, en la jurisdicción sanitaria estamos trabajando desde hace meses con el Cerezo, que es el centro penitenciario, que es una situación de riesgo con nuestra población de ahí. Hemos trabajado con los 243 PPLs en identificar factores de riesgo. También hicimos una identificación, un diagnóstico en salud mental con depresión, ansiedad y con riesgo suicida para poder dar atención. Y el objetivo es que no presentemos este año suicidios, cerrar ahí, que es una población de alto riesgo. Y ahí están las escuelas, que se acerquen a la capa, o sea, no esperen que ellos se acerquen, vaya, pues tienen su plan, pero si ustedes dicen, oye, yo quiero que me den una atención, pues para que vayan agendándolo. Y pérese que viene diciembre, que es técnicamente, mientras muchos estamos muy contentos, hay quienes están muy tristes. Ajá, la época de frío, la depresión también estacional, pues es un factor que nos influye, entonces esto es importante. El año pasado hubo una característica diferente, el año pasado en los meses, siempre así como que diciembre, enero, en los meses más fuertes. El año pasado estábamos revisando las estadísticas hace poco y veíamos que cuando se presentaron más, fueron en los repuntes del COVID. Del COVID. Ajá, cuando se volvimos a abrir, luego cerrábamos, ahí fue donde tuvimos más repuntes. Muy bien. Bueno, pues así las cosas. Es lo que está haciendo el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, aquí en la jurisdicción número 4, 13 municipios en torno a este tema, que no vamos a soltar el suicidio. Y si logramos que el mensaje llegue a una sola persona de que pensaba y que ya tiene una opción, pues creo que nos damos por bien servidos. Exacto. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a, bueno, ya no vive en San Siro, ¿verdad? Pero lo trae aquí en el corazón.